Yeey, ¿qué pasa por ahí? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Odeonline. Señores, como siempre os voy a recordar, si os gusta el vídeo y os gusta lo que hago, un like y suscribirse porque me ayudáis un montón a seguir generando contenido como este. En el día de hoy, señores, os voy a traer cómo ganar 92,50 dólares en máximo 10 minutos. Ojo, sin alterar el juego, sin hacer sesiones privadas, sin unirnos a un amigo, sin meternos a la mesa de póker... No nos pide nada. Nada, no requisitos, se puede hacer totalmente en solitario y todas las veces que queráis. Ahora os diré el valor de la colección de las 10 cartas, que es una locura, y el tiempo en el que se recoge, en tan solo 10 minutos. Vale, quedarse muy bien con la localización, señores. Estamos al lado de Banhor, en Elysian Pool, el poblado de los maleantes. Vale, quedarse muy bien con el tick que he marcado porque ahí es donde vamos a recoger la carta. Y todos estos marcadores que estoy poniendo son marcadores que tendremos que ir del punto A al punto B para recoger nuestra carta y que respawnee. Es muy fácil, los vais a ver a continuación. Vale, señores, lo único que tenemos que hacer es pegarle un tiraco en medio de toda la carta. Simplemente eso, pegarle un tiro y posteriori recoger la carta. Ojo, simplemente eso, señores. Por eso ahora tenemos que abandonar la zona. Yo sigo escuchando el sonido del coleccionable, pero por eso os indiqué estos marcadores aquí para que vuelva a respawnear la carta. Simplemente nos desplazamos, como estáis viendo en el vídeo. Le damos a tope a la yegua, señores, que llegamos en 0, ojo, recogí las 10 cartas en 9 minutos y pico, señores. Casi 10 minutos, no llegué a los 10 minutos, una auténtica locura. Una vez que estemos volviendo del punto A al punto B y estemos acercándonos de nuevo a la carta, a la ubicación que os marqué, señores, y voilà, activamos el eagle-ale y ojillo al ladillo porque misteriosamente la carta sigue ahí. No hemos hecho ningún tipo de glitch, ningún tipo de truco, no hemos quitado internet, no hemos hecho nada, ni sesiones de póker ni nada. Simplemente nos alejamos y volvemos a venir y recogemos la carta, señores. Tan solo como he hecho, aprovechar este glitch porque es una auténtica locura y te hacen millonarios de la noche a la mañana. Aquí vuelvo a disparar, pero no es necesario volver a disparar la segunda vez, una vez que encontréis la carta forajido. Simplemente estaba probando, estaba probando locuras.com, pero no hace falta volver a disparar, no hace falta volver a disparar la carta. Volvemos a repetir el mismo proceso, como estáis viendo en pantalla, nos alejamos a los puntos que indiquéis y volvemos a venir a recoger el coleccionable, en este caso, la carta. Hay que aprovechar este truco, señores, porque no sé cuándo lo van a parchear, realmente no sé cuándo lo van a parchear. Los parcheos en Roster Games son todos los viernes, pero realmente aquí no estamos trucando el juego, es un fallo del mismo, no estamos alterando el juego. Es un truco completamente legal, dinero infinito y limitado y nos podemos hacer de oro. Aquí una vez que ya hayamos cogido las 10 cartas en nuestro zurrón, nos indica que ya no podemos coger más cartas de este tipo, del 3 de espada. Señores, os voy a indicar la ubicación de Madame Nazar y vamos a ver el valor de las 10 cartas. Ojo, nos hemos pegado aquí tan solo 10 minutos. Madame Nazar se encuentra en el día de hoy aquí, justo en Window Rock. Una vez que nos acerquemos, señores, vais a ver el valor de las 10 cartas. Es una auténtica locura, locura. El tiempo máximo que hemos tardado en hacer eso, vuelvo a repetir, 10 minutos. Es una auténtica pasada de truco. Aprovechar, vuelvo a repetir, aprovechar forajidos porque no se sabe cuándo van a parchearlo. Simplemente, vuelvo a hacer un resumen, vamos de un punto A al punto B. Recogemos la carta, nos alejamos hacia los puntos B que os marqué, varios puntos B que os marqué. Y volvemos hacia el punto A y volvemos a recoger la carta. La carta aparecerá allí todas las veces que queramos, señores. Ojo, vamos a Madame Nazar y señores, 10 cartas, 3 de espada, vender todo en 92,50 dólares. Si os gusta el vídeo, os gusta el método, dadle un fuerte like y nos vemos en el siguiente vídeo forajidos. Adiós.